Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Que tal amigos como estan vaya partidazo tendremos ya que el equipo de tigres recibe al Tijuana Crack dejo ahora mismo tu buen like dale me gusta a este video si crees que el equipo de tigres vencerá al Tijuana Amigos que irse hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscribanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tu no te lo quieres perder crack suscríbete a este canal Y bueno cracks se cierra la actividad este domingo 3 de abril Cuando el equipo de tigres busque aprovechar su localidad y reciba al equipo de Tijuana En su visita al volcán cracks este partido debe inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten y no se lo pierdan Amigos por un lado tenemos al equipo local los dirigidos por el Piojo Herrera Los tigres vienen de una gran victoria la jornada pasada Previo a la fecha FIFA en esa ocasión amigos vencieron al Monterrey en el Clásico Regio Con anotaciones de Ginnack y de Taubin En la fecha FIFA vienen también de disputar un amistoso frente al equipo del América ganándoles 2 a 1 Ahora buscarán sacar los 3 puntos Y bueno cracks el partido entre tigres y Tijuana Lo podrás seguir por la señal en vivo de Tu DN en este caso va por el canal 5 o por el canal de las estrellas Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!